Una compañía que se ha mantenido firme, siguiendo fielmente los principios correctos. Una compañía que se enfrenta al mundo con los principios correctos. Una compañía que crece junto a sus consumidores y que comparte sin limitar gastos. Somos Atomy. Atomy es una compañía que ha crecido constantemente desde su establecimiento en 2009. Alcanzando los 1.800 millones de dólares en ventas en 2020, sobrepasando los 15 millones de miembros globales. El objetivo número uno de Atomy es ir más allá de la satisfacción del cliente para gestionar el éxito del cliente. Y ese objetivo sigue siendo la prioridad más importante en el presente. Atomy ofrece productos de buena calidad a precios asequibles. Y la base de la competitividad en la compañía puede ser encontrada en las características de su modelo de distribución. La filosofía de producto de Atomy de calidad absoluta y precio absoluto es un principio que la compañía ha puesto en práctica desde su inicio. Y es aplicado a todos sus productos, incluyendo a todos los productos funcionales para la salud, belleza, hogar, cocina, moda y electrodomésticos. Atomy Jim ha superado los 1.000 millones de dólares en ventas totales y se ha establecido como el producto más vendido de la industria por seis años consecutivos, obteniendo patentes internacionales en cinco países. Además, en 2020, Atomy obtuvo la certificación verde y registró una patente que protege a sus ingredientes funcionales, lo cual ha ayudado a mantener las nuevas características de estos. Así es como Atomy Jim está creando un nuevo camino para todos los productos funcionales para la salud. Cuidado para la piel, Absolute Cell Active. Se ha convertido en uno de los cosméticos más populares en la industria con ventas anuales de 100 millones de dólares desde su lanzamiento. The Fain es otra línea de cosméticos de lujo de Atomy que ha sido renovado con ingredientes y tecnologías actualizadas y es un producto amado por los consumidores por su fidelidad a la filosofía de producto de Atomy. Atomy se ha convertido en una compañía global con 17 sedes en Asia, Latinoamérica, Oceanía, Europa, etcétera, con más de 15 millones de miembros en todo el mundo. En 2020, Atomy abrió sedes en China, Colombia, Hong Kong y la India. Los planes para las aperturas en Turquía, Nueva Zelanda, Brasil y Francia también están en desarrollo y Atomy está preparando abrir 30 nuevas sedes dentro de 5 años. Ofrece productos de calidad absoluta a precios absolutos a todo el mundo y se está expandiendo con su estrategia GSGS de abastecimiento global y ventas globales a través de la red de ventas internacionales de Atomy. El sistema de éxito de Atomy permite que cualquier persona pueda ser exitosa independientemente de sus habilidades individuales. Ese sistema es el catalizador detrás del crecimiento distintivo de Atomy. El seminario global es la nueva generación para distribuir nuestra transmisión y presentar la visión de Atomy a todos los miembros en todas partes del mundo, independientemente del tiempo y el espacio. Entretenimiento y medios de comunicación que combinan los negocios y la cultura, ensayos de productos a través de la realidad aumentada, recorridos virtuales en realidad extendida, etc. Atomy presenta una visión de su sistema global del éxito que trasciende el tiempo, tomando ventaja en la era sin contacto. Para ayudar a los socios comerciales a que ofrezcan los productos de la más alta calidad, Atomy tiene disponibles varias opciones de asistencia, tales como pagos de contado dentro de una semana después del envío, fondos operacionales sin intereses, un sistema de control de calidad en conjunto y mucho más. Esto crea un ciclo virtuoso de una cultura de crecimiento acompañado. Compartir debe ser la misión de todas las compañías. Todos los ejecutivos, empleados, miembros y socios de Atomy deben poner en práctica la filosofía de compartir con los demás para mejorar la vida de las personas de toda la sociedad. Donde sea que se necesite ayuda, las sedes globales de Atomy se unirán para el beneficio de todos. Una compañía que se mantiene fiel a sus principios y que crea nuevas culturas de distribución. Una compañía global que tiene la confianza de gente de todo el mundo. Una compañía que sueña con el éxito de sus consumidores y que trasciende a la satisfacción de sus consumidores. Una compañía que aprecia el espíritu. Somos Orgullosamente Atomy.